Eso es. Lo vendo, lo cambio, lo vendo, lo cambio, lo vendo, lo cambio. ¿Tienes algo para vender? ¿Tienes algo para cambiar? Es el momento de llamar esa hora. ¡Lámanos! Oye, 620-6342 es el número de llamar a aquel Circo de la Mega para que puedas vender o cambiar algo. Realmente el tiempo en la radio cuesta y esto es una gran oportunidad para que puedas, si quieres vender algo, lo puedas vender inmediatamente. El segmento funciona muy bien y gente obviamente compra lo que aquí se vende. Pero también puedes cambiar a ser trueque. ¿Sabes? Pues tienes algo de valor y tú necesitas algo, no hay chavo envuelto, pero puedes hacer una especie de intercambio. Siempre se gana. Siempre se gana. Se llama un tramboyín. Podemos hacer un tramboyín. ¿Cómo? Tramboyín. O la ley del tanteo. Ajá. Esa está la ley, ¿qué? La ley del tanteo. Es cuando tú quieres hacer un trueque. Así, así. Sí, pero un poquito más formal, tú sabes, porque... Vamos a meterle mano, es un clasificado que funciona. Dale, vamos allá. 620-6342, el número de llamar a aquel Circo de la Mega para que participe en Lo Vendo o Lo Cambio si quieres vender o comprar algo. Bueno, aquí hay gente que ha salido a vender a su esposa, a la suegra, ¿sí? Sí, pero no, no, no. Se vende de todo. Pero preferimos carros y cosas así. Sí, sí, sí. Ese yo lo cambié. Yo lo cambio. Nueve ahora. Ah. Mira, tengo a Ángel de Carolina. Ángel, buenos días. ¿Cómo estás, papi? Buenos días para todos ustedes. Buenos días, Ángel. Bendiciones, papi. ¿Lo vendo o lo cambio? ¿Qué vende eso o qué cambia? Dime. Tengo cuatro aros magnesio de Toyota. Ajá. 16. ¿Cuánto? Se cayó, se cayó, se cayó, se cayó. Quedó 16. Sí, sí. Ahí se fue. Mira, trata de buscar señal. Tenemos a Alberto de Trujillo, Alberto. Dímelo, Alberto. Buenos días. Sí, mira, tengo una mesa de techball o techball, cualquiera de las dos, porque sirve para las dos cosas. Ajá. ¿Qué es eso? ¿Un deporte? Sí, es como si tú fueras a jugar ping-pong, pero bolibol o soccer, pero en una mesa de ping-pong que es culiaba. Ah, ok, ok. Es súper interesante. Ah, súper cool. Tengo una de paquete de caja de la marca original de techball. T-E-C-U-B-A-L-L o techballi, ¿verdad? Pero la compañía se llama techball. Ajá. ¿Cuánto lo estás dando? La puedo dar como en 2100. ¿Ah, eso vale eso? Es electrónico eso, ¿verdad? Ajá. Búscalo, búscalo en internet para que veas que es súper interesante. Sí, es algo nuevo, es algo nuevo. O sea, hay que buscarlo, hay que... Ok, y entonces, ve acá, ¿dónde se pueden comunicar? 787-645-1500. Alberto. ¿Cómo es? Repite el número, por favor. 787-645-1500. Ok, y es techball. T-E-C-U-B-A-L. Muy bien. O techballi, como de bolibol. Muy bien. Dale. Éxito, lo vamos a buscar, papi. Gracias por la... Gracias. La enseñanza, porque lo sabíamos. Sí, la info, la info. Mira, tengo a Magali de Carolina. Adelante, Magali. Dímelo, Magali. Hola, ¿cómo están? ¿Qué pasa, Magali? Magali, bendiciones para ti. ¿Lo vendo o lo cambio? Dime. Bueno, vendo una consola. ¿De juego? No, no, con la WinVarcel, eso de aire acondicionado. Ah, una consola de aire. De aire, de aire. Pero, pero mira, yo no sé la marca. Pero enfría. Pero enfría, enfría, enfría. Mira, eso es mi... Escuchen, bendito. Dale, va. Me estoy muriendo, me estoy muriendo de la calor, pero yo soy enfermera. Yo de eso no sé nada. Ok, ok. Y me gusta procurar una consola, esa, y el 2.20, y yo no tengo para 2.20 en mi hogar. Ah, ok, ok. Vivo alquilada, y el dueño no me permitió, como él tiene aire central, no me permitió poner el 2.20. Ok. Yo no tengo para 2.20 en mi hogar. Seguiré con el calor, este, mientras pues vendo el aire. Ay, bendito. Estos dólares es 110, pero es 12.000. Ok. Ay, Dios, es 2.20, 2.20 y 2.000. Ok, ok. Es 12.000 y 2.20. ¿Y cuánto lo estás vendiendo? Qué sé yo, como entrecí, lo que tú quieras, Funky, como entrecí. Ella quiere salir de eso. Mira, te quiero salir de eso, porque si yo te voy a mandar a todo el mundo 20, y montaño. Mira, tú sabes lo que es, tú estás ahí sudando la gota de bola, como este espero que llego de trabajo, y yo el Inverter viene aquí, si no lo puedo usar. Bendito. 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 ¿A dónde te llamas más? Ay, Dios. ¿Dónde, dónde te llamas más? Al 787, solamente para Inverter, no me enamoren, porque estoy su alquera y no quiero compromiso. Ok. Dale, dale, tira tu número, tira tu número condenada. Mira, 787-633-1240, y también hago solo terapia para meterlo en el marketing, si me quieren llamar para poner su suadito de vitamina, pues aquí también me pueden llamar. Repítelo más el número, repítelo. Repítelo, repítelo, que se van a llamar rápido. 787-633-1240, Magali, a su orden, soy de Carolina. Gracias, Magali. Éxito, Magali, bendiciones para ti, Magali. ¿Viste? Y ya la están llamando, qué bueno. ¿Viste cómo funciona? ¿Viste que funciona? Esto está con una cosa demasiado rápida. Sí, sí. Ese aire ya no existe, ese fue en canto, 300 pesos. Mira, tengo a Antonio del... Ay, el de aromaterapia, ¿qué es lo otro? No, vitamina. Ah, vitamina, vitamina. Un cuadro de vitamina. Ok, ok. Tengo a Antonio de la Calla, Antonio. Dímelo, tocayo. Ay, me estoy lleno de odio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No vendo los cambios, dime. Mira, esto con carácter de urgencia. Necesito una lavadora. La cambio por esposa, hijo y a suegra. La lavadora puede estar usada, maldita sea. La lavadora puede estar jugada. Este tipo no sirve. No, no, yo no voy a... No voy a pedir ni el número. Mira, tengo a... Sí, porque imagínate. O sea, creo que es ilegal incluso. Pues claro, eso es trata, trata humana, loco. Exacto, por eso. Tony de San Sebastián, Tony. Dímelo, tocayo. Sí, buenos días. Mira, tengo un Nissan Versa 2009, cuatro puertas. Ajá. Cintura fábrica, motor nuevo. Se hizo un motor nuevo completito. Ajá. Este, para la venta, ¿verdad? Si te buscan un cajito bonito y barato. Ajá, ajá. Este, estamos pidiendo 3,300 pesos para que se lo lleven. Ajá. Ok. Muy bien, muy bien. Y le suena la campanita cuando abra la puerta y todo se oye chulo. Sí, ahí está, ahí está. Sí, está en maculado. ¿A dónde te llaman? Al 939-278-3356. Ajá. Muy bien. Mucha suerte, oíte, pa. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos allá. La pase bien. Gracias por escuchar el Circo de la Vega. Próxima, Funky, dime. Oye, me tengo a Ángel de Carolina. Ángel. Mira que me quedé en guindol ahorita. Ay, bendito, sí, se le cayó la llamada. Ajá, ¿qué pasó, Ángel? Mira, pues tengo cuatro aros, cuatro aros magnesio de Toyota. Ajá. Seis rotos. Ajá. Seis rotos. El número es, son 16. 16. Ajá. ¿De qué carro, para qué carro le caen? Para Toyota. Toyota. Toyota todos, son seis rotos, hay unos cinco también, ¿verdad? No, 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 esos son guaguas, españolmente guaguas. Ok, ok, ok. Ok, ok. ¿Y a dónde te pueden llamar, caballero? Eso está para 350 dólares. Ok. ¿Baratito? Sí, baratito, para que se lo lleven rápido. 350 dólares y el número es 787-941-3932. Wow. Llámame a repetírselo porque a veces no lo han cogido. 787-941-3932. Gracias. Gracias a ti, Pai. Como aprende nuestra gente, ¿no, papi? No, 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 de suerte, mi gente. Dale, papito, gracias por escucharnos siempre. Son unos duros siempre. Sí, Gilberto de Ponce. Gilberto. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Gilberto. Vende o cambia. No, vende. Tengo una planta de gasolina que mueve una casa entera. Esa está para 600 dólares. Tengo también unos aros Honda deportivos en California. Solían costar 700 dólares. Lo estoy dando con todo y goma en 300 dólares. Duro. Y yo creo que eso es todo. Nítido. ¿A dónde? ¿La planta de cuántos kilos? ¿Sabes los kilos, papi, que tiene la planta? Ay, no los tengo, pero la persona que me llame se los consigo. Dale. Ok, perfecto. ¿A dónde te llamas, papi? 7, 8, 7, 5, 9, 4, 6, 6, 11. 7, 8, 7, 5, 9, 4, 6, 6, 11. Muy bien. Pues mucha suerte, ¿ok, hermano? Dale. Gracias por escucharnos. Hoy me tengo a Héctor de Carolina. Héctor. Buenos días. Buenos días, Héctor. Dime, Héctor, ¿lo vendo o lo cambio? Lo vendo. ¿Qué tiene por ahí, papi? Tengo cuatro aros de corbeta, cinco patas, aniquela original. Estoy pidiendo mil dólares por ellos. Ok. ¿A dónde te llaman? Al 7, 8, 7, 3, 8, 3, 7, 0, 0, 8. ¿Son para corbetas de qué tipo? ¿O sé cuánto? ¿C4, C5, C6, C7? C5, ok. Éxito. Mucha suerte, hermano. Gracias por irnos. Esta es la última llamada, Huilda de la calle, porque nos tenemos que ir, nos vamos con líneas llenas, tenemos que repetir el segmento después, pero... Dímelo, Huilda. Adelante. A Huilda. Buenos días, mis amores. Hola, Huilda. ¿Lo vendo o lo cambio? Lo vendo. Dale. Ok, son unas puertas de espejo de clóset. No tengo las medidas ahora a mano porque no contaba con el segmento, pero me pueden llamar al 787-210-7564, pues me pueden llamar por la tarde, cuando llegue a casa, les doy las medidas y el precio. Repite el número, por favor. 787-210-7564. ¿Es una pareja? ¿Son dos puertas? Son como, si mentirte, son como de 8 a 10. ¿De 8 a 10 puertas? Wow. Sí, porque eran para tres cuartos y el pasillo. Ok. Sí, sí. Pues te van a llamar. Repite el número para las puertas. 787-210-7564. Muchas gracias por escucharnos, Huilda. Ok, señores, vamos a repetir después de este segmento porque se quedó mucha gente en línea, ¿verdad? Sí, no, no, en línea llena. Seguimos. Este es el Circo de la Mega. ¡Buen día! ¡Dale! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día!